Muy bien, buenas tardes a todos. Es para mí una gran satisfacción y un orgullo también poder cerrar la programación de este primer semestre del curso 2020-21 del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, que como saben es un centro de investigación del Instituto Cervantes en Harvard University. Poder cerrar, decía, este primer semestre con un evento a cargo de dos excelentes y queridos colegas del Instituto Cervantes y sobre un tema importante y complejo que creo que a todos los que estamos relacionados con la didáctica de las lenguas extranjeras nos interesa. Quiero agradecer por ello a Richard Bueno y a Hermes de la Torre su buenísima disposición y su generosidad aceptando nuestra invitación para impartir este taller en estas fechas que me consta son también complicadas e intensas para ellos por el cierre del año y del trimestre. Este es un taller que habíamos apalabrado Diana Sorensen y yo, a la que también saludo hoy, que está aquí dentro de nosotros, para la primavera, pero no pudo ser, lo hemos retrasado y con lo cual agradezco especialmente a Richard y a Hermes que hayan accedido a mantenerlo vía Zoom. Ojalá podamos celebrar futuros eventos con ellos aquí en presentes. Bueno, Richard ya ha venido varias veces, pero nos encantará traer también a Hermes. Richard Bueno Hudson es el actual director del Instituto Cervantes de Nueva York, cargo que asumió en septiembre del año pasado tras una larga trayectoria en el Instituto Cervantes que le llevó desde ser profesor y posteriormente jefe de estudios en centros como Chicago, Nueva York, donde ya estuvo antes, Manchester de director y a asumir finalmente el cargo de director académico de toda la institución. Y tras ese importante cargo ha vuelto a los Estados Unidos a dirigir el centro que quizás seguramente es el más importante de toda la red Cervantes. Tiene una amplia experiencia en la enseñanza de idiomas, en la formación de formadores, en la coordinación de equipos docentes y gestión de proyectos internacionales, especialmente sobre educación digital y sobre certificación. En este sentido, fue secretario de la asociación CIFELE, que aglutina a importantes universidades del ámbito iberoamericano y que se dedica a la estandarización de los criterios de calidad para la certificación del dominio de idiomas. También ha sido vicepresidente de la Asociación de Entidades Certificadoras de Europa, de donde también emanan las principales directrices en materia de evaluación certificativa del continente europeo. Ha sido también secretario general permanente de los congresos internacionales de la lengua española y ha dedicado su investigación, sus publicaciones, a, evidentemente, varias cuestiones de la metodología y adquisición de lenguas extranjeras y también a la certificación. Hermes de la Torre es licenciado en Filología Hispánica y Semítica por la Universidad de Granada, universidad en la que también cursó posteriormente estudios de posgrado en literatura hispanoamericana y también cuenta con un máster en Dirección Estratégica y Desarrollo de Recursos Humanos. actualmente es el jefe de estudios también del Instituto Cervantes de Nueva York, a donde también llegó después de una larga trayectoria en el Cervantes, moviéndose por distintos continentes, pues ha sido profesor, formador de profesores o jefe de estudios en centros como el Cairo, Dublín, Varsovia, Sao Paulo y ahora mismo Nueva York, a donde se incorporó, creo que a la vez que su actual director. Ha presentado ponencias sobre distintos aspectos de la metodología de la enseñanza de español para extranjeros en numerosos congresos, ha sido coordinador de numerosos programas de formación del profesorado en lenguas y toda esta experiencia, así como su creatividad, le hicieron merecedor del Premio Internacional Cristóbal de Villalón a la Innovación Educativa para el aula de español como lengua extranjera que otorga la Universidad de Valladolid en España. Creo, por lo tanto, que somos unos afortunados de poder contar con la presencia de dos grandes expertos en muchos aspectos de la enseñanza del español y de la certificación y del diseño, del diseño de programas para la enseñanza del español. Así que, sin más, les cedo la palabra y es todo vuestro. Richard y Hermes, muchísimas gracias. Creo que empiezo yo. Pues muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias a todo tu equipo, a la Universidad de Harvard y, por supuesto, al observatorio por la invitación. Yo realmente soy una afortunada. Estaba aquí todo embelesado escuchándote y estaba diciendo y no me acordaba que tenía que participar yo ahora de lo relajado que estaba. Así que, enhorabuena por la iniciativa y, por supuesto, por la invitación. Yo aquí simplemente voy a hacer un cameo porque realmente la estrella de la fiesta hoy es Hermes, ¿no? Porque realmente yo voy a hacer una introducción que espero que pueda un poco hacer el encuadre más teórico sobre lo que va a hacer Hermes, que es una cuestión mucho más práctica, con lo cual os vaticino a todos que vais a tener una tarde muy entretenida, muy dinámica y muy enriquecedora para todos vosotros. Quería decir dos cosas antes de empezar, simplemente. Todo lo que nosotros hablemos ahora lo basamos un poco en el plan curricular del Instituto Cervantes que está basado a la vez en el marco común europeo de referencia. Pero cualquier estándar que vosotros utilicéis, sea ACFOL, sea ALTE, etc., todo sirve exactamente igual porque los componentes se distribuyen de una manera o de otra pero más o menos los vamos a ir reutilizando. Es decir, en otras palabras, que no estamos vendiéndoos la moto, como decimos en España, de que os compréis el marco común europeo de referencia ni el plan curricular del Instituto Cervantes, pero queremos que quede bien claro que lo utilizamos por los términos objetivos que nos sirve y que es parte de mi presentación. Entonces, si no hago ahora ninguna picia, voy a intentar abrir el PowerPoint y yo desaparezco del mapa y os pongo aquí delante. Vale, aquí estoy yo, Richard Bruno Hanson, Instituto Cervantes de Nueva York y ahí podemos empezar. Porque de lo que vamos a hablar esta tarde es de los desafíos en el diseño curricular de lenguas extranjeras, especialmente, hilando más fino, en el nivel avanzado. Voy a comprobar simplemente, Marta, si me puedes decir si se me oye bien todo y todo. Bien, vale, gracias. Entonces, ¿de qué voy a hablar en esta pequeña introducción? Que espero que no se extienda más de diez minutitos, ocho minutitos, diez minutitos. Pues voy a hablar de cuatro puntos muy concretos que están hilvanados de tal manera que todos tienen un sentido. Del ciclo indisoluble que supone lo que es la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de una lengua, porque de una lengua extranjera en este caso concreto, y los estándares de calidad que ornamentan y que sostienen esa enseñanza, ese aprendizaje y esa evaluación. Todo eso está íntimamente relacionado con la objetividad y la subjetividad. ¿Qué es objetivo y qué es subjetivo? Es decir, ¿quién define lo que es objetivo? ¿Quién decide qué se enseña y qué se aprende? ¿Quién lo determina? Bueno, pues tenemos que ir pensando, son cuestiones que hay que pensar. No es cuestión de entrar en un aula, poner una película, o no es cuestión de entrar en un aula, abrir un libro y decir dónde lo he dejado ayer. Aunque hemos tenido todos en el pasado profesores que han hecho eso, ¿verdad? Esbozáis sonrisas porque todos lo reconocéis. Y luego, claro, todo esto basado en el marco común europeo de referencia para las lenguas y en el plan curricular del Instituto Cervantes, simplemente para que tengáis esa referencia exacta, porque evidentemente, aunque los nombres y las etiquetas que ponemos a los niveles de competencia lingüística en cada país o en cada estándar son distintos, todos sabemos que van desde inicial absoluto hasta un nivel casi nativo. Luego, la matrícula que pongamos ya cada uno depende de la que utilice, pero básicamente suelen ser homologables. Y luego los componentes que conforman los diferentes niveles. Vamos a empezar hablando un poco de lo que hablábamos antes, enseñanza, aprendizaje y evaluación de la lengua extranjera y los estándares de calidad, porque para que el proceso de aprendizaje de una lengua sea efectivo y tenga sentido, los componentes, los parámetros y los objetivos de las acciones educativas de enseñanza y de aprendizaje han de estar en absoluta sintonía con los de la evaluación de la misma, de los conocimientos adquiridos a las diferentes etapas del ciclo educativo. No pueden ir de ninguna manera por separado. Es más, si fuéramos ahora con una varita mágica, dijéramos, en un mundo ideal y moviéndonos siempre en el plano de lo utópico y de lo teórico, lo que se enseña, se aprende y por tanto es susceptible de ser evaluado y certificado. Me apetece terminar la frase diciendo ja, 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 como si fuera así de fácil, pero bueno, teóricamente lo que se enseña, teóricamente se aprende y teóricamente se puede certificar. Eso es si estamos utilizando los elementos de la manera correcta. Entonces, es evidente que la filosofía y la descripción y el desarrollo de los diferentes corrientes metodológicas a lo largo de los años han ido variando. Nunca podemos llegar a un acuerdo sobre si el método comunicativo era más eficaz o más viable o más justo que el nocional funcional o que el de gramática traducción, el método directo o el sugestopedia, por ejemplo. Pero si tomamos uno de los tres elementos que tenemos en la pantalla, vamos a poner, por ejemplo, la evaluación, porque tendemos a pensar que es el más fácil de definir, pues entonces vamos a ver qué dice en una definición más concreta, vamos a llevarla a la realidad de lo que dice el Instituto Cervantes a tal efecto. El diccionario de términos filológicos, por ejemplo, ¿qué dice? Pues dice que se entiende por evaluación la acción educativa que implica siempre recoger información para juzgarla y en consecuencia tomar una decisión. No obstante, hay tantas definiciones de evaluación como concepciones de la misma. Las diferencias estriban en qué información se recoge y juzga, quién la juzga, cómo se recoge y juzga, cuándo y para qué, y a qué tipo de decisión se toma. Para una decisión más acotada del término, hay que tener en cuenta que la manera de entender la evaluación en los aprendizajes varía sustancialmente según cuál sea la teoría de aprendizaje. Es decir, no estamos, en líneas generales, si estamos haciendo una enseñanza de un punto de vista conductista o constructivista o estructuralista, podríamos cuestionar la objetividad o la subjetividad porque el tipo de certificación que buscaríamos tendría que ir acorde con esa enseñanza. Entonces, ¿qué es objetividad y qué es subjetividad? ¿Quién decide eso? En el contexto de la enseñanza, de aprendizaje y evaluación de las lenguas, tiende a generar más preguntas que respuestas realmente a esto. ¿Qué es objetivo y qué es subjetivo? Si vamos a hacer un ejercicio de reflexión, vamos ahora mismo, por ejemplo, y nos abstraemos o salimos de lo que es el tema puramente académico, vamos a pensar un ámbito que nos es familiar a todos, aunque sea visualmente. El ámbito arquitectónico, voy a poner como ejemplo. ¿Qué es objetivo y qué es subjetivo? Y tomemos como ejemplo las normas por las que se miden los edificios que estableció en su momento el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, cuando promovió el título del edificio más alto del mundo. Parece que vamos a tomar una cinta métrica, ponerla en el lobby y llegar a la punta del todo del edificio y ese es el edificio más alto. Pues no, señor, no, señora, erráis pensando eso, porque hay unos criterios para crear una subjetividad, perdón, una objetividad entre los que eran términos subjetivos que indicaban, por ejemplo, que en estos dos términos, en estos dos edificios, hubo una gran discrepancia en el año 1996, porque las torres petronas de la izquierda, de la izquierda de la pantalla, realmente salieron denominadas como más altas que la Torre Cies, que bueno, antes era la Torre Cies y ahora está la Torre Cies de Chicago, precisamente porque decidió que había cuatro estándares, cuatro categorías, la altura del elemento estructural arquitectónico más elevado, la altura del piso más elevado, la altura hasta la cubierta más elevado y la altura del elemento más elevado. Vamos, en definitiva, para que lo entendáis, las torres petronas se consideró, siguiendo esos estándares que lo que tiene encima el cucurucho es parte estructural del edificio, mientras que en la Torre Cies eso era una antena. Entonces, como veis, eran más altas las Cies. Bueno, todo esto que parece una frivolidad es importante, porque los criterios que tenemos que seguir los seguimos no solo en la certificación, que sería la evaluación de los edificios más altos, sino los tenemos que seguir ya desde la enseñanza, porque tenemos que formar a unos estudiantes para que luego en un mundo real compitan con otros estudiantes y no pueden estar sujetos a una subjetividad, si se me permite un poco la cacofonía, a una subjetividad de la decisión que tome un profesor o una institución que no tenga unas bases bien cimentadas, es decir, que establezca qué es lo que hay que enseñar, qué es lo que hay que aprender y qué es lo que hay que evaluar. Y no porque todos se sometan a la misma evaluación final, por ejemplo, estamos haciendo las cosas de una manera justa y equitativa. Miremos en esta caricatura, que es muy interesante y es un clásico, que se titula Now Climb the Tree. Es decir, aquí Mika Russell lo que hizo fue decir, un hipotético profesor entregaba un examen a todos los alumnos. El problema es que decía este es el mismo examen, es un examen justo. El problema es que no es justo lo que se les estaba pidiendo. For a fair selection, everybody has to take the same exam, please plan that tree. Evidentemente, no estaba tomando un concepto en cuenta que eran los alumnos. Entonces ya, es decir, el origen de los alumnos, su manera de aprender y lo que habían aprendido en el pasado. Es decir, si habían aprendido funciones, si habían aprendido estructuras, gramática, vocabulario o simplemente comunicación. Entonces, por eso es importante que en los sistemas educativos tomemos en consideración todos y cada uno de los elementos que conforman lo que es una lengua. En este sentido, el Instituto Cervantes sigue de siempre, basa sus sistemas de enseñanza y aprendizaje y evaluación en el marco común europeo de referencia, que puede que sea europeo, puede que no responda a todas las necesidades del mundo, pero nos sirve para utilizar el mismo rasero para enseñar y evaluar el nivel de dominio de las lenguas, de los aprendices de una segunda lengua y nos sirve para planificar la evaluación de su aprendizaje. Entonces, este marco común de referencia del año 1991, que se tradujo en el año 92 al español, lo que hizo el Instituto Cervantes fue desarrollarlo en lo que se llama el plan curricular del Instituto Cervantes, que le servirá luego a Hermes cuando haga su taller para explicar los diferentes niveles. A1, A2, B1, B2, C1, C2, que cuando éramos todos jóvenes era inicial, intermedio y superior, ¿verdad? Y metíamos en el mismo dombo, este es intermedio, este es, claro, pero, ¿por qué es importante que os explique este concepto? Porque en Europa tenemos, bueno, pues no sé si son 27 porque lenguas oficiales, esto está traducido a 40 países, pues para llegar a un consenso entre todos los países, porque muchos comparten lenguas, entonces, claro, entre todos los países las 27 lenguas, había que llegar a un consenso entre qué elementos se enseñan, qué elementos se aprenden y qué elementos se evalúan. Entonces, claro, era muy difícil, no es lo mismo que un italiano aprenda español y diga yo soy intermedio a que un, pues digamos, polaco aprenda español y cuánto tarda un polaco en llegar al mismo nivel que un italiano en español, por ejemplo. Por eso se llegaron, se llegó a la definición de esos niveles que tienen los descriptores, pero todo está basado en lo que se llaman los can-do statements. ¿Qué puede hacer un alumno en este nivel? Puede hacer esto, 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 ah, pero eso sí, si eres italiano vas a tardar muy poco en llegar a ese nivel de conocimientos en español, pero si eres chino vas a tardar bastante más en llegar a ese nivel, evidentemente, porque las estructuras son muy diferentes, pero el nivel es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, los contenidos, los componentes que tenemos en este plan curricular del Instituto Cervantes abarcan absolutamente todas las facetas de lo que consideramos aprendizaje, evaluación y enseñanza lingüística, como veis, y están todos desarrollados e integrados en todos y cada uno de los niveles, desde el A1 hasta el C2. En todos hay gramática, pronunciación, prosodia y ortografía, son los inventarios, pero claro, a un nivel mucho más desarrollado. El componente nacional, también nociones generales y específicas, el componente pragmático discursivo, tiene inventarios de funciones, tácticas y estrategias pragmáticas, géneros, discursos y productos textuales, el componente cultural, muy importante hoy en día en la enseñanza de lenguas, referentes culturales, saberes y comportamientos socioculturales, habilidades y actitudes interculturales, y luego el componente de aprendizaje que tenemos entre ellos, procedimientos de aprendizaje, por ejemplo. ¿Y qué dice concretamente de la gramática por desvincular uno, por ejemplo? Pues dice, el planteamiento del inventario de gramática ha procurado tener en cuenta las últimas tendencias en las investigaciones lingüísticas, pero sin perder de vista que las especificaciones incluidas en la lista deben constituir una herramienta práctica que pueda servir de base para las aplicaciones de carácter pedagógico. Se han considerado, por tanto, diferentes enfoques que han requerido, en algunos casos, una cierta reconciliación para conseguir una aproximación que fuera sobre todo útil y que no resultará obsoleta. La concepción general de la gramática que sustenta el inventario responde a una visión de los distintos factores lingüísticos como un todo integrado. Y, por lo tanto, las cuestiones gramaticales se interpretan como un componente más de la competencia comunicativa situada en línea con el enfoque general del currículo que concibe la lengua desde la perspectiva de la comunicación. Pero si nos movemos en un terreno no tan técnico, digamos, desde ese punto de vista metodológico o pragmático incluso, podemos ver, por ejemplo, lo que dice un extracto del último libro de Lola Pons que os recomiendo, El árbol de la lengua, en el que dice enseñar la lengua es, claro, enseñar un lenguaje especializado que llamamos técnicamente metalinguaje en tanto que usamos las palabras para hacer de las palabras, para hablar de las palabras. Pero tecnicismos de la lingüística son etiquetas como sujeto, oración coordinada o la propia preposición. Este metalinguaje respalda una teoría que se puede usar, perdón, que puede ayudar a mejorar nuestra práctica del idioma. Saber de metalinguaje, entre otras cosas, sirve para conocer los componentes que usamos al hablar y sus estructuras subyacentes y puede ser un buen auxilio cuando se aprende una segunda lengua. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de optar por un estándar o por otro, bien sea el marco, bien sea Alte, bien sea ACTFOL, no hace que sean mutuamente exclusivos, no nos excluye al otro. Como podemos ver en el sitio web de ACTFOL, ACTFOL.org, se muestra una vinculación que existe entre los estándares de ACTFOL y los del marco. Es decir, que quiere decir que todo se puede aplicar en una y en otra, la decisión de cada institución o de cada ponente o de cada profesor, docente, podría ser, puede ser una u otra, pero no debemos primar a nuestros estudiantes de una competencia justa en un futuro laboral complicado eliminando ingredientes de los programas de estudio. Entonces, os doy muchas gracias, simplemente espero que esta pequeña introducción dé paso a Hermes para que pueda hablar con más facilidad ahora de los diferentes inventarios, de los niveles de referencia, del plan curricular asistente, del marco como de referencia y de todos los componentes que conforman. el día a día del profesor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, yo, y la última cosa que tenía que decir es, como os dije al principio, tengo una reunión ahora mismo, con lo cual os dejo que creo que de hecho ya ha empezado. Entonces, muchas gracias y Hermes te paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la introducción que me va a venir genial. pues nada, voy a, ya me ha presentado Marta, un placer estar con vosotros, muchísimas gracias Marta y al observatorio por este detalle, ¿no? para compartir, al fin de cuentas vamos a compartir, ¿verdad? que es lo bonito de nuestra profesión y de, ¿querías decir algo? No, perdón. Y nada, muchísimas gracias también a Richard, mi director, y por haberme hecho esta introducción fantástica a mi tema, ¿vale? A ver, voy a compartir pantalla, un momentito. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a poner un poquito el turbo, ¿vale? Si no os importa. Los objetivos que yo me he planteado para el taller es hacer una pequeña introducción de los niveles de referencia del Instituto Cervantes que los tengo aquí cerquita, luego más adelante en alguna de las pantallas he puesto el link, el enlace a los niveles de referencia a la página del Instituto Cervantes. Vamos a hablar dentro de los niveles de referencia, digo, conceptos claves que nos van a servir a nosotros para diseñar esas actividades que yo voy a proponer, unas unidades didácticas basadas en secuencias cinematográficas, ¿vale? Entonces yo digamos que os voy a dotar ahora con el marco teórico con el que vamos a trabajar. Lo voy a intentar hacer en diez minutitos porque lo que realmente me interesa es compartir con vosotros que vosotros aportéis ideas y que compartamos todo, ¿vale? Entonces, uno de los elementos que vamos a hablar es de los componentes como lo Richa, los componentes para el desarrollo de las competencias comunicativas, la gramática, por ejemplo, y de las competencias generales. Veremos que son varias, pero a mí me interesaba destacar la gramática como una de las competencias comunicativas, ¿vale? Componentes, pues bueno, como ha dicho Richard, es muy arbitrario, en unos entornos educativos se utiliza un término, en otros, eso es lo que siempre hablábamos de contenidos, cuando yo programo una clase, ¿qué contenidos voy a trabajar? ¿vale? Yo voy a trabajar traducciones, voy a trabajar gramática, yo voy a trabajar fonética, voy a trabajar, ¿vale? A mí me interesa mucho y es un poco mi aportación, creo un poquito más diferente, el cine como muestra de una realidad lingüística y social de una comunidad de hablantes, una comunidad de hablantes de español y dentro del español en el mundo hispano, pues comunidades con su cultura, con su pragmática, con su identidad dentro de la misma lengua, entonces el cine me interesa mucho porque es una herramienta auténtica, real, bueno, no es real totalmente, pero bueno, nos presenta situaciones de comunicación muy similares a la vida real, maneras de interpretar la lengua, que es lo que me interesa, la gramática, no es lo mismo cómo habla un mexicano que cómo habla un español, aunque hablemos la misma lengua, de ahí por eso muchas veces puede haber malentendido, ¿verdad? Entonces a mí me interesa el cine como esa proyección de una realidad social y lingüística, ¿vale? Y luego por fin sería el diseño de unidades didácticas a partir de documentos cinematográficos teniendo en cuenta los componentes, ¿vale? Entonces yo voy a dotarlos así un poquito, esto va a ser para hacer el dressing, ¿vale? Yo voy a hablar de cuatro o cinco elementos que nosotros vamos a utilizar para la parte práctica. En el marco común europeo y los niveles de referencia habla de usuarios de la lengua, como bien comentó Richard, o sea, ya no hablamos de estudiantes sino un usuario, yo uso, soy usuario de mi lengua, yo estoy estudiando un nivel A2 y quiere decir que fuera del aula yo voy a utilizar la lengua, ¿no? O sea, el español o la lengua que yo estoy estudiando, la lengua A2 que estoy estudiando, trasciende, va fuera del aula, entonces, en tanto en cuanto yo utilizo esa lengua, yo soy un usuario, entonces, utilizamos, es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer nuestras planificaciones de clase, nuestras programaciones, de seleccionar manuales de texto, es muy importante tener en cuenta que los hablantes tenemos tres dimensiones, en este caso el alumno, tenemos un hablante intercultural, yo estoy dotando a mi alumno para que pueda, lo tenéis aquí al ladito, tomar conciencia de la diversidad cultural a la que se enfrenta, ¿verdad? Controlar sus actitudes y favores afectivos, familiarizarse con los referentes culturales, el cine es un referente cultural, la literatura, la historia, la forma de vida, etcétera, identificar normas y convenciones sociales, participar en situaciones interculturales y tomar el papel de intermediario cultural. A mí lo que me interesa es que os quedéis ahora mismo con esa dimensión de hablante intercultural, yo estoy dotando a mi alumno para que sea capaz de interconectar y tener una relación cultural con la otra lengua. Por otro lado tenemos el agente social que es lo que normalmente es la dimensión que siempre hemos trabajado, la dimensión del alumno que es llevar a cabo transacciones, participar en interacciones sociales y desenvolverse en contextos orales escritos. Digamos que normalmente tradicionalmente a la dimensión que más importancia se le ha dado tradicionalmente en la enseñanza de idiomas es la de agente social. Pero no nos vamos a olvidar de hablante intercultural y otra más que también mencionó el aprendiente autónomo. Yo tengo que dotar a mi alumno de estrategias y de recursos para que tenga control sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Queda claro? ¿Sí? Vale, perfecto. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es tenemos tres dimensiones. O sea, yo cuando piense en mis clases programen la gramática, programen el componente de funcionalidad, de fonética, etcétera, todos los componentes que vamos a ver después, yo tengo que tener en cuenta esas tres dimensiones y tengo que tener en cuenta que mi alumno como usuario de esa lengua va a tener que interactuar en diferentes ámbitos. En el personal, en el público, en el profesional y en el educativo. ¿Está claro? Quiero decir, por ejemplo, un alumno de nivel avanzado que es lo que nos ocupa aquí, C1, C2, obviamente yo lo voy a tener que dotar de las herramientas y las lenguas, las herramientas lingüísticas y comunicativas, sobre todo también para que pueda interactuar en el ámbito profesional y educativo. O sea, un nivel A2, un nivel inicial, normalmente nosotros nos vamos a centrar más en el aspecto, en el ámbito personal, pero cuando nosotros subimos de nivel, ¿verdad? En el nivel C1, C2, a partir de un B2, yo tengo que dotar a mi alumno de esas herramientas dentro de las cuales está la gramática. No es el mismo uso de la gramática el que necesita un alumno para transacciones comunicativas, de pedir instrucciones en una ciudad, que para hacer una entrevista de trabajo. Por ejemplo, los niveles de referencia y el marco hablan de que un estudiante de C2, de nivel superior, es capaz de, por ejemplo, de dirigir una empresa, ¿vale? como usuario de la lengua. O sea, como hemos dicho, trasciende ya lo que es el alumno fuera del aula. O sea, vamos a capacitar a personas lingüísticamente para que puedan realizar funciones de lengua en una sociedad normal y en diferentes ámbitos y contextos, ¿vale? Otra cosa importante que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer estas planificaciones son las actividades de la lengua. Lo que siempre hemos hablado de destreza, ¿verdad? Tenemos la expresión, oral y escrita, la comprensión oral, escrita y audiovisual, muy importante también, ¿verdad? O sea, cada vez más importante en los tiempos actuales, ¿eh? Y la interacción oral, escrita y la mediación. La mediación, por ejemplo, si hay muy grande rasgo, es lo que hace pues un traductor, ¿verdad? Y ya llegamos a los niveles, ¿verdad? Richard ya nos habló de los niveles y de los niveles de referencia basado en el marco común hizo el parangón con Adfell, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el A1 y A2 que hablamos de usuario básico, ¿vale? El B1 y el B2 usuario independiente, repito, hablamos de usuario, ya no hablamos de estudiantes y tenemos el C1 y C2 que sería lo que nos ocuparía en esta sesión de hoy, sería el usuario competente y eso en cuanto a gente social y fijaos que distingue entre agente social, hablante intercultural y autónomo, habla también de tres niveles, aproximación, profundización y consolidación, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Y también quería daros una muestra de lo que, de cómo define el marco la competencia, la expresión oral de un alumno o un usuario de la lengua de C2, C1, yo he marcado B2, C1, C2. El B2 realiza descripciones y presentaciones claras y sistemáticas, sistemáticamente desarrolladas, resaltando adecuadamente los aspectos significativos y los detalles relevantes que sirvan de apoyo. El C1 realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión adecuada. En el C2 produce discursos claros, fluidos y bien estructurados, cuya estructura lógica resulta eficaz y ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos y a recordarlo. Esto obviamente no lo tenemos que memorizar. Además, yo voy a compartir con vosotros al final o mañana os mandaré las pantallas o PowerPoint. Entonces, queda claro, o sea, dimensiones, ámbitos, destrezas, actividades de la lengua y niveles. ¿Vale? Esto lo voy a pasar, lo voy a poner en... Entonces, nosotros ahora nos vamos a centrar en estos componentes que nos hablaba Richard anteriormente, que son los contenidos, digamos, de toda la vida. ¿Qué contenidos voy a llevar yo a mi clase? Cuando yo hago una planificación de clase, ¿qué contenidos, qué componentes voy a introducir en esa unidad didáctica? Primero yo hago una planificación y luego una unidad didáctica. Entonces, tenemos el componente gramática, muy importante, tenerlo en cuenta en todos los niveles y veremos después que es súper importante no olvidarlo y mantenerlo hasta un nivel C2. La gramática siempre hay que estudiarla porque es significativa y nos va a capacitar para expresar cuestiones más complejas en un nivel C2, por ejemplo. El uso del subjuntivo lo vamos a estudiar en un B1, no vamos a estudiar los mismos usos en B1 que en el C2. Luego tenemos el componente de pragmática y de discurso, que es decir, lo que hace el alumno. Yo al alumno lo doto con la gramática, con el vocabulario, el lésico, pero el alumno tiene que actuar, tiene que tener en cuenta el contexto, la realidad social, cultural, las personas con las que habla. Eso sería la pragmática. Entonces, por eso no vamos a enseñar gramática pura y dura, no, la gramática tiene un contexto y la gramática tiene que interpretarse, ¿verdad? Y depende, si estoy con mi madre, depende del ámbito que esté, si estoy con mi madre, voy a hablar de manera distinta e incluso voy a usar unas estructuras gramaticales a lo mejor diferentes, ¿no? Si estoy, componente nocional sería lo que es el léxico, el vocabulario, el cultural, ¿verdad? Clarísimamente. Y el componente de aprendizaje que es todo lo que, todas las herramientas con las que yo voy a, que voy a facilitar a mi alumno para que sea, tenga control sobre su propio proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, yo lo he, lo he consolidado en este cuadrito que es con lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos el marco y los niveles de referencia hablan de competencias comunicativas y competencias generales. Dentro de las comunicativas está la gramática y luego dentro de la gramática fijaos que hay diferentes inventarios que decía Richard. Esto sería un poco como la muñeca rusa, ¿verdad? Tenemos la gramática que es el componente gramatical y dentro del componente gramatical vamos a incluir esos inventarios que serían gramática, pronunciación y ortografía, ¿vale? Luego tenemos un componente de gramático y de discurso que serían las funciones de la lengua, ¿eh? Pedir y dar información, no sé qué, pedir en un restaurante, eso sería una función, tácticas, estrategias, pragmáticas, saber interpretar, o sea, yo puedo hablar muy bien una lengua pero puedo tener errores pragmáticos, a lo mejor no sé utilizarla en el contexto, yo puedo tener errores pragmáticos quizá en México, por ejemplo, si no, la primera vez que yo voy a México, voy a Ecuador, me ha pasado, he tenido malentendidos culturales, porque en España usamos esa expresión de manera diferente, entonces, esto hay que llevarlo al aula, es muy importante, y a los hablantes nos gusta que los, a los hablantes nativos, nos gusta que los extranjeros que hablan nuestro idioma, esto lo respeten, estas convenciones, géneros y discursivos, productos textuales, tipología de textos, ¿verdad?, de discurso, componente nocional, vocabulario, simplemente, ¿vale?, léxico, ¿eh?, y luego dentro de las competencias generales tenemos la cultura, referentes culturales, saber y comportamientos, habilidades y actitudes, yo tengo que habilitar a mi estudiante para que pueda, tenga habilidad y, o sea, abrirlo a la nueva cultura y que tenga respeto hacia la nueva cultura y que tenga un conocimiento profundo, que eso también se va a ir grabando dependiendo del nivel en el que esté el alumno, ¿verdad? Componente aprendizaje, pues sería todo eso, los libros, los manuales de texto cada vez tienen más ejercicios, por ejemplo, que dotan a los alumnos de estas herramientas para tener este control del proceso de aprendizaje, estrategias, etcétera. Y luego las actividades de la lengua, la expresión oral, comprensión oral y escrita, audiovisual, interacción oral y escrita, mediación oral y escrita, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos, yo incluso, si queréis le podéis hacer una foto porque después vamos a trabajar en breakout rooms y estaría bien como no voy a poder compartir mientras que estáis en las habitaciones, estaría bien que tuvierais la fotito y porque esto va a ser nuestro caballo de batalla hoy, ¿vale? O sea, esto es la tabla, fijaos, yo creo que está bastante clarito, esto es un resumen de la estructura de esto, ¿vale? Entonces, gramática, gramática, discurso, vocabulario, cultura, aprendizaje y qué destrezas, actividades de la lengua puedo yo utilizar, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Todo esto está íntimamente relacionado, no podemos separar, por eso ya veremos por ejemplo después la gramática no la podemos desmembrar de lo nocio funcional, muchas veces de lo cultural, o sea, todo lo vamos a tener en cuenta y vamos a hacer una lectura bastante transversal de las diferentes componentes. Entonces, ahora yo he puesto nos vamos al cine, vamos a, yo voy a presentar una secuencia de una película de Pedro Almodóvar, no sé si lo conocéis, imagino que sí, muy conocido, una película del año 93 que se llama La flor de mi secreto, ¿vale? Es una secuencia muy rica, veréis, culturalmente, socialmente, o sea, tiene un montón de cosas, vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática, bueno, tiene una cantidad de gramática que la vamos a ver después, toda la explotación gramatical que yo le hice a esa secuencia, entonces la vamos a ver y a mí me interesaría que toméis nota, que no vamos a hacer todavía las habitaciones, que toméis nota de qué componentes trabajaríais ahí, ¿vale? De lo que hemos visto, de cultura, de vocabulario, de gramática, ¿qué componentes? Bueno, esto he puesto aquí por si lo queréis copiar, aunque lo voy a mandar, esto es el enlace a los niveles de referencia a la página del Cervantes, ¿sí? y yo he puesto a usar el chat, como somos muchos, vamos a dejar, yo voy a proyectar la secuencia y luego vosotros vais a decir, lluvia de ideas, esto sería una mera lluvia de ideas, pero yo trabajaría tal, yo trabajaría gramática, yo trabajaría tal, ¿vale? Muy bien, entonces podemos utilizar el el chat y a ver qué ideas se nos ocurren, ya habéis visto que es una, quiero escucharos, me apetece, es la primera vez que doy un taller así virtual y estoy un poco, yo soy así como que me gusta mucho el contacto y que la gente me hable y sacar de los participantes y estoy así un poco, así que nada, participar, decir cositas, a ver, ¿qué se os ocurre? ¿Quiere? ¿Cómo? ¿Comentar algo? Muy bien, por aquí nos dicen que hay buenos ejemplos de imperativo afirmativo, muy bien, perfecto, hay mucho imperativo, mucho, uso pragmático discursivo, uso de usted, muy interesante, también lo veremos que yo lo recogí porque además he fijado en España de las generaciones antiguas hablaban a sus padres de usted, ¿verdad Marta? Estilo indirecto, por y para, los saludos, temas culturales, ojalá, es subjuntivo, hay muchas estructuras de deseo, veremos después, expresiones coloquiales, muchas, por Dios, expresiones que en paz descanse, relacionadas con la religión, ella, la señora, tiene un perfil, bueno, una señora mayor, de un nivel cultural seguramente bajito, temas de salud, relaciones personales, fantástico, me encanta porque es que es justo lo que yo, lo que yo he visto siempre en esta secuencia. Ese que coloquial que te digo que es no, que, que voy a hacer, Ese que es muy idiomático, ¿Qué quieres? ¿qué, qué, sí. En Panamá todavía se usa obstante en familia como una, por ejemplo, esto es lo de ver, se puede presentar a un alumno, la diferencia, o sea, esto es una diferencia pragmática en España, tú ya no le vas a hablar a tu padre de usted, pero podemos decir, pues mira, en Panamá sí, en Panamá se sigue hablando de usted, por eso esas diferencias geográficas, ¿no? Dentro de la misma lengua que nos una hay bastantes diferencias, ¿no? Perifrasis verbales, qué interesante, usos diversos de, me pesan como costales, hay muchas, muchas comparaciones, muchas, muchas, en Costa Rica también usamos usted, muy bien, pero qué cantidad de cosas, incluso si queréis decir algo, también podéis, no sé, aparte del, tenemos un poquito de tiempo, digo, si queréis comentar alguna cosa, estáis en silencio, bueno, pues podéis activar el sonido y compartir la reflexión que tengáis, ¿queréis decir algo? ¿no? ¿no? ¿seguimos? vale, perfecto, 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 ¿estáis viendo la pantalla? ¿no? ¿no? muy bien, yo en esta, en esta actividad, en esta secuencia, los, la llamé en la cocina con mamá, nivel C2, nivel superior, los objetivos que yo me planteo ahora, proporcionar al alumno información sobre las diferencias generacionales y sociales. ¿estáis viendo la pantalla? no, no, ahora no. ¡ay, claro, por eso! pensaba que era yo. ¡no! por eso estaba preguntando, perdón, perdón, perdón. que voy a compartir. sorry, sorry, sorry. a ver, a ver, ahora sí, ¿verdad? Entonces, lo que yo, lo que yo me planteaba en esta, en la cocina con mamá, ¿verdad? en los objetivos, era para un nivel C2, y a ver, como habréis visto, es un nivel muy, o sea, bastante complicado, un discurso muy complicado y muy, utiliza muchas expresiones idiomáticas, habla muy rápido, es una lengua muy viva, ¿no? Yo creo que Almodóvar es ideal para captar realmente la, pues como habla una abuela, una abuela en esa situación, una abuela que es del pueblo, que además lo dice este Madrid, con el sentido despectivo, ¿no? Este también se trabaja, Este Madrid, o sea, ella odia estar en Madrid, ella quiere volver a su pueblo y está atrapada en esa casa con esa hija que probablemente, pues bueno, pues no está muy bien económicamente, o sea, podemos hacer muchas lecturas, al ver la secuencia, entonces proporcionar a la una información sobre las diferentes diferencias generacionales y sociales, mostrar discursos en distintos ámbitos y contextos sociales, presentar expresiones coloquiales basadas en la comparación, como ya mucho habéis dicho, y familiarizar al alumno con usos de la pragmática para expresar ironía, amenaza, el día menos pensado me voy, y ya está amenazando, el día menos pensado, usos de la gramática para expresar diferentes intenciones, el futuro será racista, por ejemplo, ese uso del futuro diminutivo, es irregularcilla, ¿verdad? Y usos de la tercera persona que ya hemos comentado. Bueno, esto sería el cuadro que yo elaboré, que os lo voy a mandar, sería imposible retener ahora, pero digamos, esos son los objetivos y los componentes que yo he trabajado, o sea, yo con mi cuadrito delante yo fui rellenando los componentes que yo podía trabajar a ver esta secuencia, ¿vale? Por ejemplo, no lo vamos a ver todo por falta de tiempo, pero para que veáis, un poco, me interesa que veáis la metodología, cómo yo quiero que después lo trabajemos en las siguientes secuencias. Valor despectivo de este, esta, estos, consecutivas, exclamativas, futuro imperfecto, de sorpresa, oraciones subordinadas, etc., ¿vale? Expresar ese acuerdo rotundo, etc., esto yo lo voy a mandar, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa, como no tenemos mucho tiempo, es presentaros la propuesta didáctica, la unidad didáctica que yo elaboré teniendo en cuenta estos objetivos y estos componentes, ¿queréis verla? ¿sí? Entonces, yo tengo aquí el cuadrito también, un momento, voy a ponerlo, no me permite ponerlo, ¿lo veis bien? ¿se ve? Perfecto. Sí, sí. Entonces, yo lo que planteo con esta secuencia es primero verla en silencio, a veces mi experiencia con esta secuencia ha sido que los alumnos, aunque tengan bastante nivel, incluso un alumno que tenga un nivel superior pero haya aprendido en Argentina, a lo mejor, o en México, a lo mejor le va a costar trabajo entenderlo, ¿verdad? Entonces, yo propongo ver la secuencia en silencio y vamos a ir anotando todo lo que nos llame la atención y describiendo el lugar, objetos, personajes, gestos, interacción entre ellos, ¿vale? Y bueno, vamos a imaginar qué relación existe entre las mujeres, qué personalidad crees que tiene cada una de ellas, todo esto viéndolo en silencio. Y luego nos vamos a imaginar cómo fue la infancia de cada una de ellas, qué tipo de educación han recibido, cómo crees que son sus vidas en la actualidad, crees que las tres hacen el mismo uso de la lengua o alguna utiliza un español como giros coloquiales. A lo largo de la secuencia estas mujeres plantean distintos problemas, ¿cuáles son? Ya habíamos visto los problemas de salud, ¿verdad? Algunos lo habéis dicho. En grupos de tres intentad inventar el diálogo entre las tres mujeres teniendo en cuenta las características que hemos imaginado anteriormente. Luego, yo lo que propongo es ver la secuencia escuchando a los personajes para que lo comparemos con el diálogo que nosotros hemos elaborado. Y luego, antes de volverla a ver, la vamos a desmenuzar. ¿Por qué? Porque tiene mucha riqueza para nuestra clase. ¿Verdad? Tiene mucha expresión idiomática, mucha gramática, por ejemplo, distinto. Esto sería una actividad de revisión de aspectos gramaticales, por ejemplo. Hay otros aspectos, pero, por ejemplo, hablando de gramática, sería revisión de aspectos de la gramática, temas gramaticales que nuestros alumnos supuestamente conocen que cuando llegamos a nivel superior, bueno, que ya los alumnos están hartos de ver... Bueno, pues el cine es muy motivador para esto, ¿no? Pues para que el alumno para asentar, para consolidar, porque de verdad la gramática hay que seguir trabajando. por ejemplo, para hacer partícipe a otra persona de una situación sin salida, pues ya me dirás, para expresar hipótesis de forma irónica, a saber cómo disarra esa gitana, para hacer énfasis en un adjetivo con connotación negativa, será racista, oraciones condicionales, si se operará, se recuperaría, oraciones temporales, expresión de deseo, ¿qué quiere que haga? Que me mueva, que me mueva, ojalá me muera. Imperativo, para expresar sorpresas, mírala cómo se pone, para amenazar, el día menos pensado, cojo la puerta y me voy. Usos de la tercera persona, la jerarquía social, el usted que veíamos antes, el esta, para marcar distancia, este Madrid, ¿verdad? Esos usos del demostrativo. Nosotros, un alumno de A1 ya conoce, de inicial conoce el demostrativo, pero obviamente no conoce este uso de él. del demostrativo. Luego, a mí me daba mucho pie también para trabajar estructuras, bueno, la señora mayor parece una persona de un perfil bastante religioso y dice qué cruz tengo. Luego utiliza también que en paz descanse, como habéis dicho alguno de los otros. Entonces, bueno, yo he aprovechado para introducir en la clase expresiones idiomáticas relacionadas con el mundo de la religión, como Dios manda, acabar como el rosario de la aurora, irsele a alguien del santo al cielo, etcétera. Luego, vemos la secuencia por última vez y es maravilloso cuando nosotros proyectamos esta secuencia de nuevo, cómo nuestros alumnos comprenden... Un momentito, perdí el lado. Un momento. Ahora. Es muy gratificante para ellos ver que lo que era imposible al principio, porque tú pones esta secuencia y es muy difícil, como desmenuzándola, como digo, viendo todos los elementos de la lengua que tiene, todos los elementos culturales, ellos lo entienden perfectamente y bueno, es maravilloso. Es una gran satisfacción para ellos. Y luego, esta secuencia también se puede trabajar con el guión de la película. Yo lo tengo, el guión, lo he trabajado a veces, entonces también nos permite trabajar la intertextualidad, o sea, trabajamos la película y luego el guión además tiene descripciones, tiene narraciones, entonces es como un documento literario. Y finalmente, la tarea final que yo planteaba era que en grupos de cuatro imaginábamos que trabajamos para el Ministerio de Asuntos Sociales y tenemos que elaborar una propuesta con el fin de conseguir mejoras para que los jubilados de tu país tengan una mejor calidad de vida y luego, una vez que lo tengamos, pues hay que presentárselo al resto del grupo. ¿Vale? ¿Los comentarios? Pues que es fascinante el conjunto de tareas y la unidad que has preparado, Bernice. ¿Os ha gustado? Mucho, mucho. Yo creo que es bastante redonda y bueno, integramos un montón de cosas y nada, yo creo que es bastante rica, yo os animo de verdad a trabajar de esta manera. Bueno, de repente, como decía Richard, nosotros no hemos venido aquí con él, niveles de referencia a esto, pero bueno, es lo que nosotros utilizamos, los niveles de referencia ya es una taxonomía que está hecha, muy bien hecha y nos va a servir pues para planificaciones de clase, para seleccionar manuales de texto para nuestros centros, para evaluación, aparte de para el DELE, para los diplomas de español y de la extranjera, pero de la misma manera si vosotros trabajáis con otras, con otros, yo que sé, con Axel o con, no sé, en Panamá o en México, donde tenemos compañeros de diferentes países, la idea sería pues eso, desmenuzar e intentar hacer motivador, porque ya digo, un alumno de nivel superior llega y ya parece, incluso nosotros como profesores, cuántas veces me ha pasado, cuántas veces he explicado las oraciones temporales, cuántas veces he utilizado, si mañana, no sé, pero bueno, lo tenemos que ver en cine, porque el cine es, nos presenta un contexto auténtico, bueno, auténtico entre comillas, pero yo creo que es lo que más se puede aproximar a una realidad de interacción de lengua, de comunicación entre hablantes de una comunidad lingüística y social. Entonces, te pregunta una participante si pones la película solo dos veces. Y antes, había, si pones subtítulos, si sería recomendable. A ver, yo, mira, yo he trabajado, yo he trabajado esta película, la he trabajado sin, sin subtítulos, pero las últimas veces que la trabajé, le puse subtítulos, ¿vale? O sea, sobre todo para el primer visionado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, o sea, lo mismo que el alumno se siente la gloria, y dice, pero por favor, que he comprendido esto, ahora entiendo todo lo que está diciendo esta señora, y en el primer visionado no entendía absolutamente nada, yo creo que hay que facilitarse, porque no consiste en que asustemos a nuestros alumnos, si tú le pones esto sin más, obviamente, el alumno dice, no quiero saber nada de Pedro Almagóvar, pónmelo doblado con subtítulos. Entonces, yo aconsejo poner subtítulos. Y luego yo tenía por aquí también el guión de la película, a ver si la, que si queréis lo puedo compartir con vosotros, el guión de la, el guión de la película de, de Almagóvar está, está en la, está en, en internet, te quiero decir que es, a ver si lo tengo por aquí. Entonces, fijaos, aquí tenemos el guión de la secuencia, que cuando, a ver, ¿quién es? Soy yo. Y ella dice, que ha llegado mi niña, ¿qué tal está? Fijaos que es muy, muy bonito también trabajar el guión porque hay toda una, pues toda, toda la, la entrada a la secuencia, toda la, la explicación, el edificio no tiene ascensor, cuando le llega al tercer piso, o sea que eso también nos puede dar bastante pie para la clase. Ya digo, porque eso sería intertextualidad, que también el cine no lo da, el cine nos da posibilidad de hacer intertextualidad, después de hecho vamos a ver una secuencia que está basada en una obra literaria, entonces yo la he trabajado esa película entera con la obra literaria, pero nos da pie para trabajar historia, para trabajar arte, para trabajar pintura, para, ¿vale? Entonces, si el alumno lo ve, nosotros podemos proyectar el guión de la película o directamente hacer un collage, un recorta-pega de la parte correspondiente de la, a esa secuencia, ¿no? Y además es muy interesante con cierto alboroto, las tres mujeres cruzan un minúsculo vestíbulo, o sea que es muy interesante a nivel léxico, ¿no? Y utilizarlo como texto, texto literario, ¿vale? Yo recomiendo que se pueda hacer. Entonces, vamos a ir a, ¿estamos preparados ya? ¿Sí? Sí, perfecto. Perdón, una pregunta sobre el guión. Los guiones de las películas de Almodóvar están disponibles, no hay... Yo este lo conseguí, lo conseguí en internet, yo puse en Google el guión de la familia secreto y sí, estaba en el PDF. Yo sé que ahora yo lo mando también, ¿sí? Yo cuando os mande, os mandaré las pantallas de PowerPoint, todo lo que estoy presentando porque hay mucho, hay bastante información que entiendo que no da tiempo. Este taller, para que os hagáis una idea, yo lo mínimo, la mínima duración que lo he dado son de tres horas. Lo he dado de seis horas. En la sede, Marta, hice este curso en Alcalá de Henares que fueron doce horas. Eran como ocho propuestas, ocho... Y lo que pasa es, claro, esto es comprimidísimo, ¿no? Entonces, por eso tampoco quiero marearos. Pero la idea es, os mandaré los PowerPoint, os mandaré el guión y os mandaré el dossier también, ¿vale? Con las propuestas. Vamos a trabajar. No sé si quieres responderla o esperar al final y pasar a tu otra secuencia. ¿Cómo? Una pregunta del público, no sé si quieres responderla ahora o prefieres al final y pasar ahora a la otra secuencia. Vamos a pasar y hacemos si os parece al final, ¿vale? Ahora que estamos... Entonces ahora, como tenemos la fotito esa que hemos hecho, ¿vale? Que yo, si fuera... Teóricamente tenía que haber mandado un link, pero ya no me ha dado tiempo. Entonces, a mí me interesa mucho que tengáis el cuadro delante, este cuadro de componentes y que lo vayamos vistiendo. Yo voy a poner ahora una secuencia de una película maravillosa, película de los años 80, se llama El Sur, el director Víctor Edice. Víctor Edice es un director recién español que ha hecho solo tres películas tres obras maestras. Él hace una película de 20 años, pero no sé si lo conocéis. El Espíritu de la Cormena, El Sol del Membrillo. Entonces, yo voy a poner una secuencia, es una conversación entre una chica y una señora mayor. Entonces, lo mismo, a ver qué ideas. Y yo sí que tengo, si tenemos tiempo, yo sí tengo también la unidad didáctica aquí para presentaros. Es más cortita, ¿vale? Y esto sería para un nivel un poquito más bajo. Aquí, a ver en qué nivel lo pondríais vosotros y qué componentes, qué gramática trabajaría y qué aspectos culturales, ¿vale? Vayamos allá. Pues tiene bastantes cosas también, ¿no? Quizás podríamos hacer los breakout rooms. Yo sé. ¿Habíamos pensado? Sí, yo los tengo aquí preparados. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer, si no os importa, os vamos a dividir en habitaciones, ¿vale? Para que acordéis qué cosas habéis visto, qué componentes podríamos trabajar y no nos vamos a meter y no nos vamos a meter de qué manera, porque eso ya sería, necesitaremos más tiempo, pero unas pinceladitas de qué podríamos nosotros trabajar con esa secuencia. ¿Os parece? Pues nada, yo sé, hacemos todo y luego vamos a hacer la otra y hacemos también los breakout rooms. ¿Están volviendo? Ah, sí. Yo creo que volví antes de lo pensado. Pili cartelito y ingresé. Ya estáis todos. Pues chicos, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué cositas se os han ocurrido? ¿Lo podéis decir así con el... Digo que quizás es más rápido que escribirlo. Sí. Nosotros en el grupo... Una persona, se me olvidó decir que la dinámica sería una persona, cuando hagamos el grupo ahora después también, que haya un portavoz para que así ahorremos tiempo. Uno de vosotros habla por el grupo. Por ejemplo, tú eres Mónica. Soy Mónica. Nosotros estábamos hablando en el grupo primero del acento que para determinados alumnos hay que tener en cuenta de dónde vienen porque el acento de la abuela al cortar tantas palabras sería un poco difícil. Entonces, podría ser entre un B1 o un B2, pero por ahí con subtítulos para poder comprenderlo. y para arriba. Yo no lo pondría más o menos de B2. Y después estábamos viendo el pie que da como para estudiar lo que ha pasado en España como historia y también la relación entre abuela y nieta, ¿no? que es también bastante diferente. Bueno, cuando ve ahí la película no es su abuela, esa señora es la niñera del padre de la niña. Ah, abuela todavía. Es la que crió, el padre de la niña son de familia, digamos, de clase bien, ¿no? Entonces, fue criado por una niñera y entonces, esa señora es la niñera de su padre. Bueno, más aún, porque lo que se siente es como que hay una distancia, pero a pesar de que hay una distancia social o de educación o lo que sea, ella se sienta al lado de la cama y la trata con una cercanía que en otros países o en otras culturas eso no se vería. Eso también se podría tratar. Fíjate, no se me había ocurrido, ¿verdad? Porque se trata, o sea, es como hay una diferencia social, pero al mismo tiempo hay muchísima proximidad afectiva. Sí, afectivamente. Para ella es como si fuera su nieta, en realidad, ¿no? Aunque no lo es, aunque, bueno, ella era la criada de alguna manera, la casa de la abuela. Sí, pero cuando uno lo compara con otras películas, creo que en España igual está siempre esa calidad o esa calidez, pero en otras culturas no está eso. Por ejemplo, eso sería un elemento pragmático que deberíamos presentar. Y, por ejemplo, de gramática, ¿qué habéis visto? Nos llegamos a hablar, yo me fui. Claro, porque luego hay un montón, decían los compañeros en el grupo que he estado visitándolos, hay un montón de expresiones idiomáticas, ¿no? se armó la marimorena, ¿qué más? Decía, las cosas que han pasado tienen veneno en la sangre. Se da en la sangre con él. Sí, sí, sí. Mucho para trabajar. Además, yo creo que lingüísticamente es muy vivo porque expresa emocionalmente cómo una persona vivió esa visión de la nuestra familia. Eso también hablábamos, exacto. Entonces, yo creo que más cositas por otro grupo. No sé si hay alguien más que quiera participar, no sé quién está acá. En el grupo 3 me asignaron de portavoz, pero... Venga, genial. Además de la... Daniel vino. Sí, además de las cuestiones que ya ha indicado Mónica, ¿no? Sobre cuestiones culturales, sobre la guerra civil, a nivel de componente pragmático, ¿no? Está ahí de género discursivo, ¿no? La cuestión de la oralidad, ¿no? De introducir una historia, desarrollar, desacuerdo, corrección, pero trabajando con el lenguaje explícitamente oral. Maravilla. Fantástico. Qué cantidad de cosas estáis sacando. Qué expertos. Más cositas. Si queréis, presento yo, como no tenemos mucho tiempo, yo esta actividad la trabajé para... O sea, otra cosa que nos permite el cine es adaptar al nivel que nosotros queramos. Obviamente, la dificultad va a estar en la actividad, en lo que nosotros le pidamos a los alumnos. Nosotros podemos trabajar el cine desde el nivel inicial, ¿por qué no? No hay que esperar a que el alumno tenga B1 o B2 para que... O sea, podemos... Pero depende de lo que le pidamos que haga con esa secuencia, con ese documento audiovisual. Entonces, yo fui humilde y era un momento en el que yo en ese momento estaba en Dublín. Yo era profesor en Dublín del Instituto Cervantes y yo necesitaba algo para un B2. A mí esta actividad... Esto me daba pie para un C2, si quería, para un superior total, porque si yo lo trabajo y lo exploto le puedo sacar un montón de elementos lingüísticos para ese nivel. Pero yo lo necesitaba para el B2 y entonces yo lo hice. Lo que hice fue esto. A ver... El sur de Víctor Elice yo puse Conocer y contar acontecimientos históricos sociales de la España de los años 30 y 50 transmitir el contenido de cartas utilizando el estilo indirecto y reflexionar sobre diferentes características de la variedad y al estilo andaluza. ¿Vale? O sea, claramente, aparte que la variedad andaluza yo creo que es muy importante trabajarla porque no solamente varían las andaluzas. Como todos sabemos, hay países que hablan español que tienen variedad andalucista. Dices Chile, dices Cuba, donde existe la pérdida de la ley interlocálica o se dice PA, como digo yo, en vez de para. Entonces yo creo que es importante trabajarlo. No solamente por andaluzía, obviamente, sino porque es una de las tendencias dialectológicas de nuestro mundo español. Entonces, bueno, el cuadrito con todas las cosas. Apuntar que en los niveles de referencia nos viene todo absolutamente. Yo cuando trabajo en estas unidades didácticas, fijaos, por ejemplo, referentes culturales. Todo eso viene recogido, todos los... O sea, te viene Picasso, te viene Velázquez, te viene Frida Kahlo. O sea, podemos afinar hasta eso. Está todo recogido. Entonces yo hice, sobre todo, fue futuro en perspectiva de probabilidad, futuro de probabilidad, hipótesis, etcétera, y trabajar los contrastes del pasado y los estilos indirectos. El estilo indirecto, ¿vale? Entonces, pues, contextualización, los alumnos tenían que haberse previamente preparado un poco histórico socialmente sobre la España del año 50, 30. También empiezo con la relación que existe, no sé cuánto, y luego ya paso a Autona, Pasado, Calladito, ¿no? A mí me interesaba trabajar el diminutivo, además el diminutivo depende del mundo de la zona geográfica, pues, en España decimos Calladito, Callaico o qué más, Marta, o qué más, tenemos varias formas de diminutivo. Entonces, yo lo que hice aquí, ya digo, es una actividad muy modestita porque me interesaba para un nivel B2, lo que hice fue un vaciado, lo típico, el típico ejercicio que hacemos, pues, yo que sé que lo, para él rellena huecos, ¿vale? Proyección de la secuencia, este ya, luego proyecto, ellos lo rellenan primero, luego proyecto la secuencia, ¿vale? Hasta ahora no he proyectado la secuencia, y luego ellos tienen que escribir una carta. Cuando veáis la película, ellas dos se separan, la niña, la abuela, o sea, la señora ha ido a ver a la niña porque hace la comunión, entonces, a mí me parecía bonito proponer que la señora le escribe a ella y ella le va a responder, ¿no? Y le va a responder utilizando el estímulo directo, ¿vale? Esto sería un poco la, pero ya digo, se pueden sacar muchísimas más cosas como hemos visto, ¿vale? ¿Y cómo vamos de tiempo? Pues, pues yo creo que ya para hacer como las conclusiones finales, sí, pero bueno, si quieres poner eso que querías poner, ponlo, son ya y 25, pero bueno, no pasa nada porque nos... ¿Lo pongo? Sí, venga, ya que sea. Como deberes, ¿vale? Venga, como deberes, lo voy a poner y luego presento las conclusiones y preguntas. A ver, no estoy compartiendo, ¿no? No, tienes que compartir. A ver, un momentito. Esto es un corto que ganó bastantes premios, un corto boliviano. Se supone que transcurre en una ciudad que se llama Cochabamba, en Bolivia, y es de tema, bueno, no digo de qué tema es, lo vais a ver ahora. Y también nos daría posibilidades. Yo no lo he trabajado todavía, la idea era que lo trabajáramos juntos. Sí, voy a poner unas conclusiones, claro. No hay talleres sin conclusiones, ¿verdad? Tenemos que a ver lo que... A ver, estas son... ¿Por qué utilizar el cine en el aula de español, lengua extranjera, o de idiomas en general? Son documentos auténticos, presentan los contenidos lingüísticos, por ejemplo, la gramática y los socioculturales de manera contextualizada, como hemos visto. Son susceptibles de diferentes formas de explotación, ¿verdad? Permiten un acercamiento a diferentes géneros discursivos, son un referente cultural y reflejan una identidad, una identidad cultural valga la redundancia. Podemos considerar que cine es una herramienta para desarrollar las competencias generales. La cultura, ¿verdad? El aprendiente autónomo, todo lo que decíamos. O sea, están las competencias comunicativas, la gramática, etcétera, pero luego están las competencias generales que serían los relacionados con el hablante intercultural y el aprendiente autónomo, ¿verdad? Lo de aprender, aprender y lo de la cultura, ¿vale? Esos dos perfiles. se trabaja de forma paralela los componentes, ¿recordáis componentes? Como decía Richard, inventarios, las muñecas rusas, lo grande y luego las piececitas que van dentro. Se pueden practicar las diferentes actividades de la lengua. Todo nos da pie para trabajar la lectura. La muñeca se llama Matrioska. Sí, exacto, exacto. Yo he vivido también en Polonia y se utilizaba mucho también lo de Matrioska. El espectador se implica y se producen reacciones que se comunican y comparten. Esto es muy importante. O sea, el aula, cuando tú llevas el cine al aula es un elemento de distensión. Vamos a, va a ser una ventana a la cultura que estamos aprendiendo y tal, pero también va a ser una ventana a las almas de nuestros compañeros, ¿no? Nos vamos a conocer mucho más y es una herramienta que facilita mucho el diálogo y la conexión con otras personas, los documentos cinematográficos se pueden trabajar por secuencia y fragmentos fílmicos, por eso la idea que tenía era también un cortometraje, se puede trabajar un anuncio de publicidad, nos da la opción de trabajar la intertextualidad que es lo que hemos hecho, lo que yo he dicho con la película de La flor de mi secreto, o sea, el guión y El sur que yo recomiendo que leáis, la novela que no lo he visto de Adelaida García Morales, ¿vale? Que era La mujer de Víctor Vite y bueno, y la gramática en los niveles avanzados, por Dios, esto no lo podemos olvidar, es un componente esencial y no lo podemos desmembrar del resto, ya habéis visto que la gramática sin interpretación, que en la pragmática no tiene sentido, yo no puedo enseñarle a un alumno una frase aislada, ¿no? La frase está dentro de un contexto, está dentro de una, tiene una intención, una voluntad del enunciador, hay unos interlocutores, ¿vale? Está estrechamente debe atender a las necesidades comunicativas de los alumnos, de los estudiantes, obviamente un estudiante de nivel C2 tiene unas necesidades comunicativas diferentes, está estrechamente vinculada a los restos de los componentes, está al servicio de la comunicación, no es un fin en sí misma, ¿vale? Es significativa porque comunicar es transmitir significado con un propósito, ¿vale? Sirve para corregir la forma y ejecutar un uso correcto de la lengua. Formar y socialmente, ¿vale? Vamos a tener mejor imagen social si hacemos un buen uso de la gramática, ¿no? Las mismas estructuras ya estudiadas puestas en contextos con matices más complejos, ¿verdad? O sea, hemos estudiado el futuro, será, lloverá mañana, pero luego será racista, eso es un uso diferente del futuro, ¿verdad? Que lo vamos a estudiar en estos niveles. Forma parte de todas las actividades de la lengua y ayuda a desarrollarlas, ¿eh? La lectura, la auditiva, la escrita, ayuda a la fluidez y a la imagen del alumno. Si tú tienes más control de la forma, del uso, de la corrección gramatical, tú vas a tener más confianza y más fluidez también, ¿verdad? y amplía los ámbitos de interacción. Yo voy a poder interactuar mejor en mi ámbito, aparte del personaje, en el público, en el académico y en el profesional, ¿verdad? Porque cuando yo escribo, yo soy director de una empresa y escribo una carta formal, yo voy a utilizar, tengo que hacer uso de la gramática, entre otros muchos elementos, ¿no? Para componer esa carta hay funciones de la lengua, hay léxico, hay intencionalidad, hay pragmática, hay cultura también, no es lo mismo esa carta en México que en Madrid probablemente. Y eso es todo. Bien, pues muy bien, muchísimas gracias, Hermes, un lujo, ¿eh? ¿Os ha gustado? Muchísimo. Igual, yo creo que podemos tener tiempo para dos o tres preguntitas. Yo creo que sí, yo tengo tiempo, ¿eh? Había una pregunta en el chat que antes que te había dicho sobre la evaluación decía Irina, no, Rosa María León dice, la tarea final es obviamente una evaluación final. Mi pregunta es ¿cómo se ejecuta la evaluación paso a paso dentro de tu unidad temática? No sé si puedes tratar eso ahora, Hermes, o en realidad tampoco era el objetivo la evaluación aquí. A ver, por ejemplo, lo que yo no he dicho es que todos los exponentes gramaticales que yo presento en la unidad, obviamente, muchas veces yo los he tenido que complementar. O sea, yo estoy calibrando de alguna manera, estoy testando si mis alumnos saben las temporales, si mis alumnos saben las quiero que con subjuntivo, etcétera. Entonces, yo muchas veces después de esa actividad he captado necesidades y yo he completado incluso a lo mejor con los típicos rellenahuecos de gramática, pero esa actividad me ha servido para eso. Teóricamente, o sea, yo no planteo una forma de trabajarlo porque ya teóricamente lo saben y luego la tarea final pues es una tarea de evaluación que se hace en grupo, esto se hace en grupo, se elaboraba ese plan para el Ministerio de Asuntos Sociales y es una tarea en grupo que se presenta al resto del grupo. Si bien también se pueden hacer tareas capacitadoras que yo le mandé al alumno que vaya haciendo individualmente un borrador en casa y capacitándolo y luego lo compartan en clase cuando vayan a hacer el plan general. Pero no sé si entendió bien la pregunta pero normalmente yo como planteo las unidades didácticas son siempre tareas, ¿vale? Si os habéis dado cuenta en las dos que he presentado al final hay una tarea final, hay una capacitación y al final hay una tarea final. Más que como un objetivo de evaluación, ¿verdad? Exacto, exacto. Obviamente yo voy a a evaluar eso, yo voy a evaluar al final cuando los alumnos presentan yo voy a ir tomando notas y yo voy a hacer una lluvia de ideas de errores lo que hacemos todos los profesores de toda la vida. O sea, pues presentan el plan de tal de nuestro grupo entonces yo voy anotando y tal y luego vamos a comentar los errores que haya habido y luego yo lo voy a corregir en casa la parte escrita. ¿Vale? Sí, yo creo que en cualquier tarea al final en cualquier ejercicio hay una parte de evaluación y hay que hacerlo obviamente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta ahora mismo así sobre la marcha? Mira, pregunta, hay dos preguntas. Una es ¿cuánto tiempo dedicas a una de esas unidades didácticas? Pero es que la unidad didáctica esta van como incluso yo esta de La flor de mi secreto la he vuelto a revisar y he añadido cositas estos días cuando me estaba preparando este taller. Pues depende de la magnitud de la tarea depende de lo inspirado que te pille lo que sí os digo es que una vez que te pones el chip yo me acuerdo que cuando yo estaba ahora claro tengo menos práctica porque no estoy dando clases pero cuando tenía el chip de los documentos fílmicos yo estaba viendo una peli y ya se me estaban ocurriendo ideas o sea a mí me ha pasado eso y estaba tomando nota. Perdón, la pregunta no iba por cuánto tiempo dedicas tú a prepararla sino a desarrollarla con los estudiantes. Ah, vale. Pues mira. Una película da para mucho y a veces por experiencia personal en mi departamento no explotamos a fondo las películas. Por eso yo digo Pilar por eso yo propongo lo de no ser tan ambicioso porque si esto era lo que vamos a ver el sur esto lo hice yo en Granada cuando yo empecé enseñando español hace mil años venga chicos vamos a ver el sur que a mí siempre me gustaba mucho esa película y veíamos el sur o sea eso lo he hecho yo esa burrada una hora y media de clase pero por eso yo planteo que hay que hacer tocitos y justificarlo y obviamente tiene que estar justificado dentro de mi plan curricular de mi centro no va a ser hoy vamos a ver cine y vamos a ver no no o sea tiene que estar justificado he respondido a tu pregunta si le dedicas a lo mejor dos horas tres horas una por ejemplo la flor de mi secreto he respondido o sea el énfasis poner el énfasis en videoclips en secciones totalmente o cortometrajes hay un montón de cortos de cortos que puede a veces tendemos a querer presentar toda una película la pasamos a vista de pájaro y a mí siempre me queda otra cosa Pilar es que tú le digas a los alumnos ahora que tenemos todos medio y tal vamos a ver para la próxima semana tal película que todos la ven entonces tú ya vas a hacer una crítica un comentario un debate un cineforum que ya sería otra cosa diferente pero yo creo que para trabajar elementos tenemos que ser humildes una cosita tal la flor de mi secreto yo a esta tarea le llegué a dedicar dos clases como cuatro horas y hay una pregunta que es si usarías las películas para una prueba de diagnóstico para un examen de diagnóstico de nivel sí siempre y cuando la película yo explote la secuencia con lo que yo quiera medir del estudiante por supuesto que sí yo la puedo claro yo le puedo decir a un alumno le puedo poner la secuencia a un chico de C1 la secuencia de Estrella y Milagros del Sur y luego le digo cuéntame lo que ha dicho yo que sé claro sí se puede utilizar en vez de utilizar los coders del universo utilizan audio como puedo poner un vídeo pero siempre y cuando se vaya a captar la competencia o los exponentes lingüísticos que yo quiera saber testar si el alumno sabe o no más cosas un segundito sí que bueno yo ya he utilizado bastante veces las películas y lo que he tratado de hacer no sé si también usted lo ha hecho es dedicar una clase anterior a la muestra de la peli dar el vocabulario dar el vocabulario dar las expresiones que más me parecen les van a sí también sí por eso por eso yo claro producía léxico y después les daba ya yo de hecho tengo algunas así hechas también o sea de un trabajo previo antes de que haya nada del documento yo en la flor de mi secreto por eso de alguna manera es lo que hago porque yo sé que cuando la primera vez que yo proyecto ellos no perciben todo eso es imposible que lo perciban yo soy consciente de eso entonces si yo proyectara eso y pidiera tal esa tarea no funcionaría sin embargo le crearía frustración diría llevo toda mi vida estudiando español estoy en un nivel avanzado y yo no lo entiendo pero por eso yo lo doy muy gradado que eso mismo yo lo puedo hacer en la clase antes Irina te llamas en la clase antes yo puedo trabajar eso exactamente ¿por qué no? y las películas españolas frustran más que las películas chilenas o argentinas lo dicen los alumnos a mí siempre me lo han dicho y ya una última pregunta por el chat también te preguntan Hermes si se puede trabajar con vídeos de temas específicos entiendo a lo mejor no sé si te refieres a documentales utilizando las mismas estrategias que usas para las películas es decir si serviría esta metodología y este tipo de vídeos con vídeos específicos fijaos por ejemplo y lo vamos a pensar como deberes si nos vemos alguna vez lo ponemos en común el último el corto que el de nos vamos a morir este boliviano que proyecta al final eso sería más un documental fijaos que es una voz en no o sea eso tiene poco de cinematográfico en el sentido no hay un diálogo no tiene una gramática de uso de calle viva como lo de sería un documento totalmente diferente y se puede utilizar por supuesto también depende eso lo voy a vincular mucho con el tipo de discurso que yo quiera trabajar ¿sí? y el ámbito que yo quiera trabajar a lo mejor la última que yo he proyectado lo vamos a poner más en un ámbito más académico porque es una cosa de están hablando de ecología ¿entendéis lo que digo? entonces dependiendo donde lo enclave pero yo yo creo que obviamente no me van a salir a lo mejor expresiones idiomáticas pero puedo trabajarlo desde el punto de vista lingüístico seguro muy bien pues muchísimas gracias Hermes me ha parecido fascinante cómo has conseguido demostrar e integrar un recurso tan atractivo y tan tan atractivo para los estudiantes para el profesorado y tan tan rico como el cine con la enseñanza la instrucción formal de la lengua no hay por qué decirles como decías tú antes ver esta película y aprender de forma natural porque eso requiere muchísimo más tiempo pero sino cómo se puede integrar en la instrucción formal sistematizada bien organizada con unos objetivos claros y además cómo en los niveles avanzados todavía es posible la enseñanza de la enseñanza y motivarlo realmente y motivarnos porque a mí lo que me pasaba yo empecé con este proyecto en Dublín hace muchos años y a mí siempre me endividaban mis compañeros los niveles superiores nadie quería los niveles superiores y a mí me gustaba pero claro no había en aquel momento no había ni siquiera cuando yo empecé a trabajar esto no había ni los niveles de referencia todavía con lo cual hay que decir que era me tenía que devonar la cabeza no sé qué voy a hacer y entonces empecé o sea compuse cursos de nivel superior a través de tareas de pasada en cine y bueno yo mismo necesitaba motivarme también y motivándome yo motivaba a los alumnos y nada un placer enorme que compartirlo con vosotros pues muchísimas gracias Hermes gracias a todos por su asistencia muchas gracias y gracias a Hermes y a Richard por permitirnos cerrar con este este botón de oro nuestro semestre de este año tan complicado pero que hemos terminado de esta forma brillante y ojalá podamos podamos repetir en los próximos meses bien de esta manera o bien viéndonos tocándonos viéndonos las caras la próxima vez que lo hagamos lo vamos a hacer ya allí porque va a ser de otra cosa muy bien pues muchísimas gracias gracias a todos por vuestra asistencia un abrazo muchas gracias 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 por ver el video